La Biblia dice que Jesucristo es el mismo Ayer, hoy y por todos los siglos Él nunca va a cambiar su mismo amor, su mismo poder Su misma compasión por la gente Diga conmigo, Jesucristo dijo Tengo compasión de la gente Porque son como ovejas Que no tienen pastor Jesucristo, amados hermanos, por su compasión No tenía descanso, andaba todo el día De pueblo en pueblo, de aldea en aldea De ciudad en ciudad, sanando a los enfermos Libertando a los oprimidos del diablo Y por las noches se iba a los montes, a los desiertos Y allí oraba, pasaba noches enteras orando Comenzó su ministerio con 40 días de ayuno y oración 40 días corridos de ayuno sin comer absolutamente nada En el desierto de Judea, allí estaba el Señor Dándonos ejemplo del verdadero ministerio Pagando el precio para que nosotros lo imitemos ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios Gloria a Dios Nos dice la Biblia, mis amados hermanos Que pasando Jesús por Jericó Jericó era un pequeño pueblo, no era una gran ciudad Pasando Jesús por Jericó Allí estaba la entrada del camino Un ciego mendigando El ciego no podía ver, pero podía oír Los oídos se le desarrollan a los ciegos en una forma sobrenatural Lo que el ciego no ve lo oye Mucho cuidado con hablar mal del ciego Tengo amigos ciegos que me visitan Me reúno con ellos y aprendo mucho de los ciegos Amados hermanos Porque tienen una gran sensibilidad Y en confianza me han dicho Cuando la gente que está a nuestro alrededor Comienzan a hacer señas y a burlarse de nosotros Inmediatamente los percibimos Nosotros percibimos lo que hay en el ambiente No vemos, pero escuchamos y sentimos Ese ciego, amados hermanos, a la entrada de Jericó Estaba mendigando No podía ver, pero oyó la multitud que venía Y él preguntó ¿Qué ruido es ese? ¿Qué multitud es esa? Y le dijeron El profeta de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret que va pasando por aquí Y él empezó a dar gritos con toda su fuerza Aquel ciego decía Diga conmigo Jesús Jesús Hijo de David Hijo de David Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí La gente se burlaba En lugar de ayudarlo En lugar de animarlo En lugar de decirle No te preocupes que yo te llevo Vente conmigo cieguito Yo te... Hermano no Se burlaban del pobre hombre Le decían Callate ciego Callate ciego Le estás haciendo el ridículo Hay demasiada gente La multitud es muy grande ¿Cómo te va a escuchar a ti ciego? Callate ciego Callate ciego Pero él Más gritaba Con toda su fuerza Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Él había escuchado Que Jesús no desprecia A nadie Él había escuchado Que todos los que vienen a Cristo Son sanados De sus enfermedades Sus problemas se resuelven Jesucristo es el amigo de todos Jesucristo es la solución De nuestros males ¡Gloria a Dios! ¡Dónde sea Dios! ¡Aleluya! ¿Cómo le decían al ciego? ¿Cómo le decían? Callate ciego No te va a atender Él está muy ocupado Hay mucha gente ¡Cállate! ¡Cállate! Estás haciendo el ridículo Estás haciendo el ridículo Aquí ¡Cállate! Vas a seguir con esa melodía ¡Cállate ciego! ¡Cállate! Pero no hermano El que tiene el problema Es el que lo siente ¡Amén! El que tiene la necesidad Es el que la tiene Es el que la sufre Es el que la Es el que la está Llevando su cruz encima Y él sabía su problema Pero puso su esperanza En el santo Hijo de Dios ¿Cómo decía el cieguito? ¿Cómo decía? ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Hermano Esto es lo que quiere Dios Que nos animemos los unos a los otros Dígale a su hermano que está al lado Mañana tendremos aquí un lleno Mañana tendremos aquí un lleno Mañana la asistencia será maravillosa Mañana la asistencia será maravillosa El primer maíje es de los pericos El primer maíje es de los pericos Pero el segundo es para hacer fororo Pero el segundo es para hacer fororo Somos los valientes Somos los valientes Que hemos venido Que hemos venido A recibir A recibir La primera bendición La primera bendición La primicia La primicia Para ver con nuestros ojos Para ver con nuestros ojos Los milagros de Jesús Los milagros de Jesús Y mañana oigan bien Después de ver los milagros de Jesús Aquí en esta noche Mañana me traen las ropas De los que no pueden venir Si hay enfermos que no pueden traerlos Me traen las ropas externas Me traen una falda O una cota Una camisa O un pantalón Nada de ropas interiores Todo lo de afuera Y mañana estaremos orando Y ustedes le darán vuelta Esos trapos en el aire Y aquí estaremos orando Para que sean ungidos Y para que esos trapos Van a llegar Donde están los enfermos Sean sanados Con el poder de Dios Aleluya Alabamos el nombre del Señor Amén Vamos a terminar La historia del ciego Diga conmigo El pobre Bartimeo El pobre Bartimeo Puso su fe en Dios Puso su fe en Dios Él estaba seguro Él estaba seguro Que ninguno que viene a Cristo Que ninguno que viene a Cristo Se va avergonzado Se va avergonzado Se va derrotado Se va derrotado Porque Jesucristo no desprecia a nadie Porque Jesucristo no desprecia a nadie Jesucristo dijo Jesucristo dijo El que a mí viene El que a mí viene Yo no lo echo fuera Yo no lo echo fuera El que a mí viene El que a mí viene Yo lo recibo Yo lo recibo Yo lo salvo Yo lo salvo Lo perdono Lo perdono Lo sano Lo sano Lo bendigo Lo bendigo Él levanta del polvo al pobre Él levanta del polvo al pobre Y al menesteroso lo alza del muladar Para hacerlo sentar con los príncipes Para hacerlo sentar con los príncipes Con los príncipes de su pueblo Con los príncipes de su pueblo El cieguito, amados hermanos La Biblia no lo dice Me imagino que quedó ronco de tanto gritar Como gritaba el cieguito Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Ya perdió la voz Ya no tiene fuerza el cieguito Yo me imagino, amados hermanos Que caía y volvía a levantarse Él se guiaba por el ruido de la multitud Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Callate, ciego Ya el Señor se fue Si no, tío, yo cuando estaba cerca ¿Cómo te va a oír ahora que está lejos? Que ya se fue Callate, ciego Callate Hermano, él no se desanimó Puede ser que algunos de ustedes Han estado orando por sus familiares Han estado orando por problemas personales A lo mejor usted es una persona enferma A lo mejor es usted una persona que ha clamado y clamado y clamado al Señor Y no ha visto mejoría Y el pastor le ora Y le oran los ancianos Y usted mismo ora y ayuna Y no había visto resultado Yo le digo en esta noche, mi hermano Mi amigo, no se desanime Todo tiene su tiempo Amén Cuando llegó el momento de Dios Jesucristo que ya estaba lejos Detuvo su andar Jesucristo se paró, mis amados hermanos Jesucristo se detuvo Dio la media vuelta y dijo Tráiganme al ciego Baltimeo ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Cuando parecía que todas las esperanzas se habían perdido Lo mandó a llamar Él te conoce por nombre y apellido Amén Él te conoce desde antes que fueras formado en el vientre de tu madre Amén El Señor conoce cuántos pelos tienes en la cabeza El Señor sabe tu nombre y apellido Amén Él conoce tu edad Él lo sabe todo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Se detuvo el Señor Y lo mandó a llamar Tráiganme al ciego Baltimeo Y la gente corrieron a buscar al ciego Ahí lo traían, amados hermanos Como un torero Cuando termina la faena Se lo echaron encima Trajeron al ciego Lo levantaron para arriba ¡Oiga! Nos dice la Biblia Que tomando su lecho El cuero viejo donde él vivía Donde él dormía Ese cuero viejo era todo para él Era su juego de recibo Su juego de cuarto Su comedor Ahí vivía Ahí pasaba los días y las noches Ese cuero que dio hondo donde dormía Baltimeo Cuando Jesucristo lo llamó Le dio vuelta en el aire al pie a su cuero viejo Si Jesús me llama Si Jesús me llama Ya no necesito de esta broma Estoy seguro que me da la vista Y ahora seré una persona normal Y seguiré al maestro Amén Por donde quiera que vaya Yo no puedo seguirlo Con este cuero viejo Amén Le dio vuelta y vuelta Le dio vuelta en el aire Y aventó el cuero bien lejos de sí Aquel cuero que dio hondo lo echó para afuera Oiga bien Cuando Cristo te llama Despójate del temor Amén Despójate de la duda Despójate de la incredulidad Despójate del chimón Despójate de la borrachera Despójate de las drogas Despójate de las maldiciones Amén Que te han atormentado durante toda tu vida Amén Agarró mis amados hermanos ese cuero que dio hondo Y lo aventó bien lejos Se convirtió en el personaje más importante de la reunión Después de Jesucristo por supuesto Jesucristo es primero en todo Amén Pero después de Jesucristo Los ojos de toda la ciudad De todo el pueblo Estaban puestos en el ciego baltimeo Cuando tú atiendes al llamado de Dios Cuando tú pones tu mirada en el Señor Te conviertes en la persona más importante de tu familia Víctor no serás el mismo Volverás en gran honra En gran victoria El Dios del cielo y de la tierra Te ha traído para bendecirte Amén Como nunca lo habías soñado Víctor Amén Y lo que Dios le da a Víctor Se lo está dando a todo Okumare Amén Se lo está dando a todo el Estado Miranda Se lo está dando a los valientes que han venido en esta noche A buscar la bendición de Dios A buscar la comunión con el Señor Aleluya Jesucristo está aquí Para bendecirte Para sanarte de tus enfermedades Cuando trajeron al ciego A la presencia del Señor Jesucristo le dijo ¿Qué quieres que te haga Baltimeo? Y sabe lo que dijo Baltimeo Él no era tonto Él no se puso hermano A estar pensando en fortuna No se puso a estar pensando en otra cosa Él conocía su necesidad Cuando Jesucristo le dijo ¿Qué quieres que te haga Baltimeo? Baltimeo dijo Que recobre la vista Eso era lo que él necesitaba La necesidad tuya La conoces tú Cada uno sabe cuál es su problema En esta noche Jesucristo te dice ¿Qué quieres que te haga? A lo mejor eres un ministro de Dios Y quieres ver el resultado de tu trabajo Quieres ensanchar tu territorio Quieres llegar hasta lo último de la tierra Ahora puedes hacerlo desde tu propia casa A través del internet En esta noche Estamos predicando No solamente A Ucumare del Tui Desde aquí le estamos predicando A toda la tierra Bendito sea Dios Gloria a Dios Pongan la cara bonita Pongan la cara bonita Los jóvenes y las jóvenes Los muchachitos y las muchachitas Los viejitos y las viejitas Póngase coqueto Póngase bonito Porque lo están viendo en toda la tierra Y mis hijos se están firmando el video esta noche Y esta noche ustedes se llevan el recuerdo De esta bendición gloriosa Alabados y a Dios Aleluya ¿Qué quieres que te haga Juan? ¿Qué quieres que te haga Pedro? ¿Qué quieres que te haga Coumare? ¿Qué quieres que te haga Santa Teresa? ¿Qué quieres que te haga Carayaca? ¿Qué quieres que te haga hombre? Mujer, tú sabes tu problema Abre el corazón como lo abrió Baltimeo Baltimeo dijo Señor Que recobre la vista Yo quiero ver como ven los demás Pues usted confiésele al Señor su necesidad Dígale Señor yo quiero que mi ministerio se desborde Yo quiero llegar con tu palabra hasta el satélite Simón Bolívar Aquí tienen el satélite Estamos orando por el satélite Dios nos va a entregar el satélite Y desde aquí estaremos saliendo para toda la tierra ¡Gloria a Dios! Digan conmigo que Dios bendiga Que Dios bendiga A nuestro presidente A nuestro presidente Por esa visión tan grande Por esa visión tan grande De meternos De meternos A los latinoamericanos A los latinoamericanos En la autopista En la autopista Espacial Espacial Hemos entrado a la cuenta regresiva Mis amados hermanos El primero de noviembre Desde la China Estarán lanzando nuestro satélite Simón Bolívar al espacio Irá subiendo y subiendo Irá subiendo y subiendo hasta alcanzar 35 mil kilómetros de altura Y en el satélite Y en el satélite está contemplado Dejar espacio para la obra social Para las acciones sociales ¿Qué mejor acción social que la que estamos haciendo con el Evangelio de Jesucristo? ¡Gloria a Dios! Los enfermos Echando fuera los demonios Sacando los vicios Sacando la homosexualidad ¡Amén! El lesbianismo Los pleitos en el hogar A través del Evangelio Las multitudes son cambiadas ¡Amén! Hogares que estaban a punto de desmoronarse Son restituidos Por la misericordia Y la presencia del Señor Diga ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cuando el ciego Baltimeo abrió el corazón Y le dijo a Jesucristo con sus propias palabras La necesidad que él tenía Cuando le dijo Señor yo quiero recobrar la vista Inmediatamente Jesucristo le tocó los ojos Y Jesucristo le dijo Diga conmigo ¡Baltimeo! ¡Baltimeo! Tu fe te ha sanado Tu fe te ha sanado Y al abrir los ojos Amados hermanos Todos nosotros Lo primero que vemos es el pecho de mamá Cuando estamos recién nacidos Lo primero que identificamos es la taparita de leche De donde tomamos el pecho de mamá Es lo primero que vemos Pero Baltimeo no vio el pecho de su mamá Cuanto tiempo en tinieblas en oscuridad Lo primero que vio Baltimeo fue el rostro de Jesús ¡Aleluya! El rostro del Señor ¡Aleluya a Dios! Que en esta noche Vuestros ojos sean abiertos Para ver al Mesías de Israel Al Rey de Reyes y Señor de Señores Que nadie vea al Pastor Isidro como santo milagroso El santo vestido de azul Y el santo vestido de blanco Aquí no hay nada de eso amados hermanos Aquí tenemos que poner la mirada En Jesucristo El Rey de Reyes El Señor de Señores ¡Aleluya! El Todopoderoso ¡Gloria a Dios! ¡El Hijo de Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Amén! Diga conmigo Tuyo es el reino ¡Tuyo es el reino! Y el poder ¡Y el poder! Y la gloria ¡Y la gloria! Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos ¡Amén! ¡Amén! ¡Y Amén! ¡Y Amén! ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el cieguito Baltimeo Inmediatamente recobró la vista Miró al Señor Me imagino que se sonrió con el Hijo de Dios Como quien dice ¡Todo lo puedes! ¡Amén! ¡Soberano! ¡Aleluya! ¡Todo poderoso! ¡Rey de Reyes! ¡Señores! 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 Y así como estaba Con sus ropas andarajosas Se fue detrás de Jesús Nos dice la Biblia Que seguía a Jesús Por el camino Seguramente que algunos santurrones Le dirían Le dirían Oye Y tú te vas a venir Con esa pinta mugrienta Con esos trapos gediondos Con esas ropas inmundas Y sucias Él dijo Jesús me sanó Él me recibió Cuando estaba ciego Yo lo recibí a Él Cuando estaba ciego Y ahora que tengo ojo Lo seguiré Todos los días De mi vida ¡Aleluya! Caminaré detrás del Señor Para donde vaya Él Voy yo también ¡Aleluya! Yo lo voy a seguir Me voy con Jesucristo ¡Aleluya! 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 ¡Vive Jesús! Esta debe ser nuestra decisión En esta noche Seguir a Jesucristo El tiempo que nos queda Sobre la tierra Seguir a Jesucristo Todos los días De nuestra vida Porque no hay nada mejor La Biblia no entra en detalles Pero estoy seguro Amados hermanos Que alguna persona Generosa Se quitó el saco Y se lo dio A Baltimeo Otro trajo Unos pantalones Limpios Calciancillos Nuevos Y empezaron a vestir A Baltimeo Y de repente Estaba Baltimeo Amados hermanos Como un Cristo sana Estaba vestido Bien bonito Andaba Baltimeo A lo mejor Hasta corbata Le pusieron a Baltimeo Y andaba Baltimeo Bien afeitadito Alguien llegó Y le raspó Mis amados hermanos Las barbas descuidadas Le pusieron un sombrero Para que no cogiera sol Otro le regalaría Una sombrilla Unas botas de vaquero Un cinturón ancho Ahora tenía ropa de sobra Se cambiaba todos los días Porque la gente Veían en Baltimeo Una persona fiel Un seguidor de Cristo ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Se acabaron tus problemas Baltimeo De lo que comía Cristo Comía Baltimeo también Amén Estoy seguro Amados hermanos Que hasta el último día De su vida Anduvo siguiendo al Señor Debemos ser agradecidos Esta noche El Señor Va a sanar A los enfermos Amén Cuando Él andaba Por este mundo Él hacía el trabajo Pero cuando se fue Para el cielo Comisionó A los creyentes Jesucristo Jesucristo le dijo A los creyentes De aquel entonces Diga conmigo Vayan por todo el mundo Vayan por todo el mundo Vayan por todo el mundo Prediquen el Evangelio Prediquen el Evangelio A toda criatura A toda criatura El que creyere El que creyere Y fuere bautizado Y fuere bautizado Será salvo Será salvo Y el que no creyere Y el que no creyere Será condenado Será condenado Y estas señales Y estas señales Seguirán Seguirán A los que creen A los que creen Diga yo creo Yo creo Y estas señales Y estas señales Me tienen que seguir a mí Me tienen que seguir a mí Porque yo creo en el Señor Porque yo creo en el Señor Jesucristo dijo Estas señales Seguirán a los que creen ¿Cuáles señales? Diga conmigo En mi nombre En mi nombre Echarán fuera demonios Echarán fuera los demonios Hablarán nuevas lenguas Hablarán nuevas lenguas Si beben cosas mortíferas Si beben cosas mortíferas No les hará daño No les hará daño Sobre los enfermos Sobre los enfermos Póngase la mano en la cabeza Diga sobre los enfermos Sobre los enfermos Pondrán las manos Pondrán las manos Y los enfermos Y los enfermos Sanarán Sanarán Quitarán serpientes Quitarán serpientes Si beben cosas mortíferas Y beben cosas mortíferas No les hará daño No les hará daño Sobre los enfermos Sobre los enfermos Pondrán sus manos Pondrán sus manos Y los enfermos Y los enfermos Sanarán Sanarán Dice la Biblia Amados hermanos Que ellos saliendo Predicaron en todas partes Ayudándolos el Señor Y confirmando la palabra Con las señales Que la seguían ¿Cuáles son las señales Que siguen a la palabra? Diga conmigo Los ciegos ven Los ciegos ven Los sordos oyen Los sordos oyen Los mudos hablan Los paralíticos caminan Los paralíticos caminan Los ciegos ven Los ciegos ven Los leprosos son limpiados Los leprosos son limpiados Aún los muertos Aún los muertos Son resucitados Son resucitados Son resucitados En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Esta noche veremos aquí Los milagros de Jesucristo Óiganlo bien No necesitamos convencer a Dios Para que haga algún milagrito por ahí No, 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 no Diga conmigo Cuando llegó la noche Cuando llegó la noche Le trajeron a él Le trajeron a él Muchos endemoniados Muchos endemoniados Y con la palabra Y con la palabra Echó fuera a los demonios Echó fuera a los demonios Sanó a todos los enfermos Sanó a todos los enfermos Para que se cumpliera lo dicho Para que se cumpliera lo dicho Por el profeta Isaías Por el profeta Isaías Que ciertamente Que ciertamente Llevó él Llevó él Nuestras enfermedades Nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Sufrió nuestros dolores El castigo de nuestra paz El castigo de nuestra paz Fue sobre él Fue sobre él Y por sus llagas Y por sus llagas Fuimos nosotros curados Fuimos nosotros curados Por las llagas de Cristo Por las llagas de Cristo Fuimos nosotros curados Fuimos nosotros curados Diga conmigo, estas señales, estas señales, seguirán a los que creen, seguirán a los que creen La condición es que tenemos que creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, amén Cuando creemos en Él, ya tenemos el 99% del milagro, el otro 1% es el momento de Dios Ya al creer, estamos garantizados de que no nos vamos como hemos venido Si usted vino como baltimeo cargado de problemas, lleno de recuerdos, de desprecios, de fracaso Esta noche al Señor le va a cambiar el disco, y esta noche sale usted brincando y saltando Como el mes arrojado de la manada, diga gloria a Dios Así mis amados hermanos, diga conmigo, fuera la enfermedad Fuera la enfermedad Fuera las malas finanzas Fuera las malas finanzas Fuera todo lo que me haga daño Fuera todo lo que me haga daño Vamos a cantar con el negrito, este negrito me cae bien mis amados hermanos Porque este negrito canta para Dios Amén, amén Gloria a Dios Sucedió allá en República Dominicana, oigan esto Allá en República Dominicana, de donde él viene Hermano, allá el santo predilecto se llama San Benito Pero resulta que el San Benito en el cuartel se cayó y se le quebró la cabeza Y agarraron a un morenito así como este que está aquí Ven aquí Sandy, ven aquí, no te me escondáis Hermano, el cabo, para no tener problemas con el capitán Le dijo a uno de los soldados al toste, así como el negrito que está aquí Lo vistió de San Benito, lo sentó sobre la broma, lo levantaron Y le dijeron, no vayas a pestañear, no vayas, pela los ojos y no pestañes San Benito Tú eres San Benito de aquí para adelante Hermano, el negrito se sentó ahí Le dijeron, te vamos a pagar un dólar para que hagas de San Benito Pero no pestañeis, cuidado con pestañear porque no se echas a perder la broma Y quién aguanta al capitán si sabe que a San Benito se le cortó la cabeza Hermano, llevan al negrito montado en la mesa Entre cuatro lo llevaban Eso sí, San Benito tenía esos ojos pelados como dos para para Cuando van a entrar, mis amados hermanos A donde está la capillita Resulta que San Benito era demasiado alto Y la cabeza no le pasaba El cabo, el cabo dio la orden El cabo dijo Bueno, le dice el distinguido Mi cabo, no cabe La cabeza le queda afuera Y le dijo, bájelo a plomo Pero bájelo a plomo Bájelo derechito Bájelo derechito Hermano, el San Benito no entendió la broma Cuando dijo, bájelo a plomo Salió San Benito corriendo El capitán que estaba allí hermano Para esperando la misa Cuando ve que San Benito se baja Y sale corriendo Y empezó a pestañear El capitán corrió detrás de San Benito Porque era un gran milagro para él Y corría San Benito Corre, y el capitán atrás Agarrándose la pistola Para que no se cayera Cuando el San Benito veía Que el capitán se iba agarrando la pistola Dijo, me mata Y él, San Benito, San Benito San Benito bendito Ese milagro tan grande San Benito Y San Benito hermano Mire, corre Venga, con la cerca El capitán se cayó Con la pistola que agarrara Esos son las cosas De este mundo Ese aplauso al Señor Dele la gloria a Dios Alávale, alávale, alávale Alávale, alávale Diga, yo le doy la gloria a Dios Yo le doy la gloria a Dios Oigan esto Levante la mano Los que están enfermos Los que vinieron Con enfermedades Con problemas Con dolores Muelas, cariadas Cree que le han echado Brujería Hechicería Todos los que vinieron Enfermos Levanten esa mano Hacia el cielo Que Dios le bendiga En esta noche Hay esperanza Para que usted Regrese completamente Sano De su enfermedad Que Dios le bendiga Amén Deje la mano levantada Vino un hombre Más dos hermanos El último Que me visitó Allí en Campo Carabobo Eso fue En el día de ayer En la mañana Oigan esto Aquel hombre Mis amados hermanos Aquel hombre Venía lleno De tumores Puede bajar la mano Y cuando se sienta Delante de mí Es vecino De la casa pastoral Le digo Vecino Usted cree Que Cristo sana Me dijo Si, si Yo creo que Cristo sana Le dije Ya usted recibió Al Señor Me dice No, no Todavía no lo he recibido Y usted quiere Que Cristo lo sane Si, si Yo quiero que Cristo Me sane Para eso vine Para que usted me ore Y para que él me sane Le dije Pero usted no ha recibido Al Señor No, no Yo no he recibido Al Señor Y que está esperando Para recibirlo Mi vecino Si el médico Llega a su casa Y usted le deja La puerta cerrada ¿Cómo te va A tratar? ¿Cómo te va A examinar? ¿Cómo te va A curar? ¿Cómo te va A diagnosticar Tu enfermedad Si no quieres Recibir al médico Dentro de tu casa? Diga conmigo Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor No solamente sanador No solamente sanador No miremos a Cristo No miremos a Cristo Como un curandero Como un curandero Como un brujo Como un brujo Como un santo milagroso Como un santo milagroso Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor El Salvador El Salvador El Hijo de Dios El Hijo de Dios Y Manuel Y Manuel Dios en medio de nosotros Dios en medio de nosotros Que vino a este mundo Que vino a este mundo A buscar y a salvar A buscar y a salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Lo que hizo con Bartimeo Lo que hizo con Bartimeo Está dispuesto a hacerlo Está dispuesto a hacerlo En esta noche En esta noche Con nosotros Con nosotros Levanten todos La mano derecha Hacia el cielo Gloria a Dios Póngase esa mano Sobre el corazón Agarre ese corazón Pecaminoso La Biblia dice Que el Señor Cambia el corazón De piedra En un corazón De carne Un corazón sensible Agarre ese corazón Y ahora Baje la cabeza Conmigo Vamos a orar Vamos a hablar Con Dios Vamos a humillarnos En la presencia Del Señor Antes de orar Por tu enfermedad Antes de orar Para que Cristo Te sane Vamos a pedirle Al Señor Que entre A nuestros corazones Que perdone Nuestros pecados Que escriba Nuestro nombre En el libro De la vida Para no perdernos En ese infierno Terrible Donde arderá El diablo Y sus demonios Y todos los burladores Y los que despreciaron A Jesucristo Agarre ese corazón De piedra Cierre los ojos Vamos a orar Orar es hablar Con Dios Y ahora grite fuerte Conmigo Que nos oigan En el cielo Diga conmigo Dios mío Dios mío Muy bien En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Venimos a ti Señor Venimos a ti Señor A pedirte A pedirte Con todo el alma Con todo el alma Que perdone Nuestros pecados Que perdone Nuestros pecados Somos pecadores Somos pecadores Confesamos con nuestra boca Confesamos con nuestra boca Que Jesús es el Hijo de Dios Que Jesús es el Hijo de Dios Que vino a este mundo Que vino a este mundo A buscar y a salvar A buscar y a salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Señor Jesús Señor Jesús Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Hijo de Dios Que moriste por mis pecados Que moriste por mis pecados En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Para salvarme del infierno Para salvarme del infierno Yo abro mi corazón Yo abro mi corazón Para recibirte a ti Para recibirte a ti Tú resucitaste de los muertos Tú resucitaste de los muertos Subiste a los cielos Subiste a los cielos Asentado a la diestra del Padre Asentado a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Intercediendo por nosotros Señor Jesús Entra en mi corazón Entra en mi corazón Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Salva mi alma Perdona mis pecados Lávame Señor Con la sangre de Cristo Escribe mi nombre En el libro de la vida Yo no quiero perderme En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo Sálvame Señor Perdona mis pecados Lávame con tu sangre Que derramaste En la cruz del Calvario Por nosotros los pecadores Señor Jesús Quédate en mi corazón Desde ahora y para siempre Sálvame Señor Yo no quiero ir Yo no quiero ir A ese infierno terrible A ese infierno terrible Donde arderá el diablo Donde arderá el diablo Y los demonios Y los demonios Y los pecadores Y los pecadores Y los burladores Y los burladores Y los borrachos Y los borrachos Los homosexuales Los homosexuales Las lesbianas Los lesbianas Los mentirosos Los orgullosos Los vanidosos Los soberbios Los altivos Los altivos Señor Jesús Señor Jesús Perdona mis pecados Perdona mis pecados Yo confieso con mi boca Yo confieso con mi boca Que soy un pecador Que soy un pecador He dicho la mentira He dicho la mentira No he honrado a mis padres No he honrado a mis padres No le he dado el primer lugar a Dios No le he dado el primer lugar a Dios He sido soberbio He sido soberbio Altivo Altivo Peleador Peleador He dicho malas palabras He dicho malas palabras Pero en esta noche Pero en esta noche Yo vengo como Bartimeo Yo vengo como Bartimeo Humilde como un niño Humilde como un niño Confesando mis pecados Confesando mi pecado Me rindo Me rindo A los pies de Jesús A los pies de Jesús Señor Jesús Señor Jesús Entra en mi corazón Entra en mi corazón Y quédate en mi corazón Quédate en mi corazón para siempre, para siempre, salva mi alma, yo quiero ir al cielo, yo quiero ir al cielo, donde vives tú, donde las calles son de oro, donde viven los ángeles, quiero vivir contigo, quiero vivir contigo, cuando yo muera, cuando parta de este mundo, cuando parta de este mundo, que vengan los ángeles, que vengan los ángeles, a buscar mi alma, para llevarme, a la nueva Jerusalén, la ciudad de calles de oro, donde viviremos con Cristo, por la eternidad, gracias Dios mío, ahora soy tu hijo, tú eres mi padre, para siempre, ahora pertenezco, ahora pertenezco, a la familia de Dios, a la familia de Dios, soy salvo, soy salvo, tengo la vida eterna, tengo la vida eterna, ya no estoy solo, ya no estoy solo, Cristo está conmigo, Cristo está conmigo, y tengo muchos hermanos, y tengo muchos hermanos, en todas las naciones, en todas las naciones, y arriba en el cielo, y arriba en el cielo, soy salvo, soy salvo, que lo sepa el mundo entero, que lo sepa el mundo entero, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios, porque es potencia de Dios, soy de Cristo, soy de Cristo, desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre, y Cristo es mío, y Cristo es mío, Dios es mi padre, Dios es mi padre, y yo soy su hijo, y yo soy su hijo, para siempre, Dios mío, Dios mío, dame el gozo de la salvación, dame el gozo de la salvación, Satanás, Satanás, no te sirvo más, no te sirvo más, soy de Cristo, soy de Cristo, para siempre, para siempre, denle ese aplauso al Señor, aleluya, diga gloria a Dios, gloria a Dios, lo ven de la mano, diga soy salvo, soy salvo, hermano con hermano, y hermana con hermana, dele un abrazo a su hermano, y dígale Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga hermano, que Dios te bendiga hermano, que Dios te bendiga hermano, que Dios te bendiga Manopuerta. Gracias por ver el video.